Hola a todos, soy Sergio Rey L. Edesma, quiero decirles que miren un tema mío que es un tema viral del foro Elantro.cl El tema se llama Don Sergio Rey L. Edesma, este tema es viral y tiene más de 70.000 visitas, está en la sección de videojuegos está por aquí, a ver, aquí, ajá, juego de consola, clic, muy bien, está en consola, verdad, ahí está, lo pueden ver esto, mira, este es el tema, mira, Don Sergio Rey L. Edesma, este tema se hizo el 8 de noviembre del 2015 y mira, cuántos temas tiene eso, mira no, no es esto no, es este tema, es este es lo que tiene mi tema es este yo los invito a todos que miren este tema aquí, aquí en este video les dejo un link para que miren y leen mi tema para que se diviertan conmigo y tiene muchos temas y nada más bueno, este tema es muy famoso es viral, bueno, soy Sergio Reyes es todo, adiós